La primera participación de un club de la provincia de Albacete en el Campeonato de España de Borseo por Clubes ha concluido con un histórico resultado para el Fight Club, con la medalla de plata conseguida por Nacho Guerrero y el bronce de Quique García. Este torneo, el equivalente a la Copa del Rey en fútbol o en baloncesto, se celebró en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de los Alcázares, en Murcia, el pasado fin de semana con la participación de más de 150 borseadores de toda España. En su primera competición de carácter nacional, Nacho Guerrero dio la campanada en el peso pesado en categoría junior, alzándose con la plata. En la final, la victoria se le escapó por solo un punto frente al leonés Rubén Castellanos en uno de los combates más destacados de la categoría. Por su parte, Quique García consiguió su tercera medalla del año conquistando el bronce dentro de los menos 52 kilos joven, cayendo en semifinales ante el tricampeón de España, Alberto Arroyo, en un combate que se decidió por una discutida decisión. El patrón volvió a dejar una gran imagen frente a un rival con mayor experiencia, cerrando un 2017 de ensueño en el que es, por méritos propios, el púgil más destacado de Castilla-La Mancha. Peor suerte corrieron Jordi Martínez y Juan Tobar siendo eliminados ambos en cuartos de final ante el catalán Néstor Arabitarte y el onubense Juan Jesús Antúnez, respectivamente. Gracias por ver el video.